Bien, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el analista en temas internacionales desde Rosario Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Ordóñez? Andrés Batistela, a los saludar. ¿Qué tal, Batistela? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes para todos. ¿Qué dice usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Hace un par de días ya quería comunicarme con usted porque el fin de semana pasado, entre que acá cerraba masa con el chivo Rossi como la fórmula del preoficialismo, aparecía en esa misma noche algo así como un intento de golpe de estado en Rusia. Bueno, quiero que me explique. En principio compartimos la agitación del domingo a la noche, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Costó dormirse, costó irse a la cama, fue complicado, de los dos lados. En cuanto a los segundos, no queda claro que haya sido un intento de golpe de estado. Ciertamente fue una sonada militar en toda la línea, pero no fue una sonada militar de los mandos formales del ejército de las Fuerzas Armadas, sino del grupo Wagner, un grupo paramilitar mercenario que trabaja o trabajaba, otra vez otra de las preguntas, exclusivamente para el gobierno ruso, liderado por Yevgeny Prigozhin, un expresidiario, un ex empresario, uno que puede bien ser llamado oligarca en el sentido en el que se plantea esta especie de clase empresarial rusa que surgió de las cenizas de la Unión Soviética y lo que quedó luego de luego del gobierno de Boris Yeltsin en términos de empresas mal vendidas que luego fueron expandidas por estos algunos ejerarcas del Partido Comunista y otras personalidades civiles o vinculadas a la inteligencia que se hicieron sus pingües negocios comprando empresas al menor precio y haciéndolas trabajar. Y en este sentido Prigozhin forma para formar y aparte de esto. Pero uno de sus emprendimientos, aparte del emprendimiento culinario, es la formación justamente del grupo Wagner. Una característica importante respecto a Andrés es que en Rusia los grupos paramilitares son ilegales. Por tanto no hubo hasta el año pasado un reconocimiento formal de la existencia de Wagner como tal. Wagner que tiene además presencia no solo en Ucrania, en las regiones del Donbass, sino también tiene presencia en países africanos como Malí, República Centroafricana, Eritrea, entonces son, es una herramienta de inserción de los intereses rusos en extracontinentales que no era reconocida hasta el año pasado. Y la y la asonada militar o la asonada de Wagner tuvo que ver con una interna muy fuerte entre Prigozhin, el líder de Wagner, y el Ministerio de Defensa ruso y el alto generalato en términos de un supuesto mal manejo de la comandancia rusa, de las cuestiones de guerra, de la estrategia que lleva adelante en la llamada operación militar especial que se está realizando en Ucrania, según la terminología del Kremlin, y una ausencia de pertrechos, una falta de pertrechos. Se ha habido una acusación de que el Ministerio de Defensa había ordenado algunos ataques a zonas dominadas por Wagner, y esto habría generado un levantamiento que implicó el avance de tanques fuera del frente ucraniano hasta llegar a casi 200 kilómetros al sur de Moscú. Esto puso en alerta a Rusia por varias razones. En primer lugar, no hubo ningún regimiento que detuviera a Wagner, además se sospecha que muchos estaban a favor inclusive de este levantamiento, aunque no se involucraron con él ni se unieron a él. En segundo lugar, Moscú estuvo bajo alerta antiterrorista dos días, y estuvo rodeada tanto en la Plaza Roja como en las afueras de Moscú. 200 kilómetros al sur de Moscú, parecía que iban a avanzar más, no había oposición, ocuparon una ciudad, Rostov del Don, que es una ciudad estratégica para Rusia, porque ahí se encuentra formalmente la comandancia del teatro de operaciones ucraniano, avanzaron pasaron, no ocuparon, la pasaron sin ningún tipo de de impedimento. En esa localidad se detuvieron y allí, Pigosin anunció, esto es, el, 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 el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, eh, que consiguió firmar un acuerdo en el cual Pigosin se exilia en Bielorrusia, los efectivos de Wagner, ya sea, retornan al, 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 al frente de guerra, eh, firmando con el Ministerio de Defensa, o sea, se retiran a sus hogares con, 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 pero Pigosin está en Bielorrusia, no se sabe si flanqueado por efectivos de Wagner o no, y una de las grandes preguntas que esto está lleno de ellas es, ¿cuál será el futuro de, de, de Pigosin? Habida cuenta que este levantamiento contra el Ministerio de Defensa es, en alguna medida, un levantamiento contra Putin, porque el Ministro de Defensa de Putin forma parte de la mesa chica del presidente, o sea, no es inocente el planteo. Así que en algunos, algunos, algunos desarrollos en las últimas, sí, exactamente ha sido, si bien no creo que haya sido un golpe de Estado, sí fue un desafío al poder de Putin, un desafío más importante desde, creo yo, desde que, desde que, desde que, desde que asumeo, allá por el año 2000, con lo cual, eh, creo que es un capítulo de una internet que, que no ha terminado, que continuará y que continúa en, 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 en los, en los, en los, en los intersticios del poder del creyente. Eh, ¿sale debilitado internacionalmente Putin? Yo creo que sale debilitado, pero no al punto de que está en cuestionamiento de su permanencia en el poder. Hay una diferencia, hay una, estamos acostumbrados a un Putin omnímo, estamos acostumbrados a percibir a Putin, que es una de las ideas de Putin, en realidad, de percibirlo como un líder que tiene con, completo control sobre las, las manijas de poder en Rusia, en particular del, del ejército. Este tipo de, este tipo de levantamientos pone en cuestión la estrategia de manejarse con mercenarios, pone en cuestión su llegada a ciertos sectores de, del, del ejército ucraniano. De hecho, hay, hay, hay fuertes versiones que habría sido detenido el llamado comandante armagedón, Sergei Zubovkin, que es uno de los duros, de uno de los sectores que plantean un cambio rotundo de estrategia con respecto a la guerra de Ucrania, llevándolo inclusive a una, a una postura más ofensiva que defensiva, como está ocurriendo en este momento. Me parece que, a nivel internacional, el daño está hecho, se percibe, se percibe, o por lo menos Putin es percibido como un líder que ahora estará mucho más predispuesto a, a conspiraciones y a purgas, y que ha demostrado fisuras, como que, como, como se dice vulgarmente, se le han visto los hilos a Putin. Pero yo creo que, más que, a nivel interno, parece que ha tomado medidas que, por lo menos, restablecen en parte la verticalidad. La detención de Zubovkin es uno, uno de los puntos. Un segundo punto es el bombardeo al hotel de Kramatorsk en Ucrania, que va a tener problemas diplomáticos en Colombia, por esto, porque tres colombianos murieron. Pero, más allá de esto, allí se reunían, no solo altos jerarcas de la inteligencia ucraniana, sino asesores extranjeros. Y, por lo tanto, no fue casual que un bombardeo así se lleve a cabo. Yo lo interpreto como una respuesta, como un principio de respuesta a esto que ha sucedido con el levantamiento de Wagner. Con lo cual, me parece que hay que pensar en las respuestas que dé Rusia, no a un nivel unidireccional, sino multifocal. Habrá múltiples respuestas en muchos niveles. Es de esperar que estas incertidumbres, que muchos compartimos en torno a qué tan popular fue el levantamiento de Prigosi en los mandos militares, creo que Putin comparte estas preguntas y empezará un periodo de purgas. Me parece que va a haber algunos movimientos interesantes en términos de replanteo de cuadros del Ejército, quienes no hayan demostrado su suficiente lealtad. Eso sí, por el momento, yo digo sí, que era una de las demandas de Prigosi para el Ejército principal, Valeriy Grasimov, estas dos personas eran, en teoría, los objetivos políticos de Prigosi, del líder de Wagner, siguen en el cargo por el momento. Tal vez el que esté más debilitado de todos ellos no sea Putin, sino Shoigu. Y ciertamente habrá que esperar qué pasa con Prigosi y el futuro de Wagner, o si será absorbido en el seno del Ejército, y cuál va a ser el futuro de Prigosi como escudero, como un soldado de Putin en toda la línea. En algún punto, y con esto termino la respuesta, Andrés, creo que hay un combate sordo entre moderados y duros al interior del Kremlin. Y Putin, en este tema, ha sido uno de los moderados, porque creo que hay, esto es todo víctima, o todo producto, en realidad, de un desastre de guerra, ¿no? Una guerra que parecía que iba a durar poco, nueve días, diez, decíamos todos, llevamos más de un año. Este tipo de cosas no pasan, no hay un desgaste. Más allá de eso, que Putin queda de vista hacia afuera, procurando poder hacia adentro, y tratando de actuar en medio de un interno importante alrededor de su poder, alrededor de los círculos que lo rodean, en el marco de un desgaste de guerra. Claro. La última, entonces, Emilio, ¿hay que esperar que pase algo en los próximos días, en las próximas horas, o esto puede ser también un proceso lento? Semanas. Semanas, yo diría. Semanas. Van a ir pasando, me parece, a lo largo de semanas. Repito, Putin no entiende el poder de una forma como la entendemos nosotros. Está acostumbrado a pensar a diferentes niveles de acción, ¿no? Entonces, me parece que en semanas sabremos, no puedo decir cuántas, pero a veces en semanas sabremos cuál es el grado de daño que ha infringido internamente el levantamiento de Yergeni Pigosin. También hay que decir, un poco en defensa de quienes pensamos que el poder de Putin no ha caído demasiado en baja, no ha cotizado a la baja internamente, es que, más allá de que queda por ver esto que dijimos, o que generales simpatizaban con Pigosin, o no, de hecho, el comandante de la terapia, 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 para decirlo de mal y pronto, porque planteó que conocía los planes de Pigosin de antemano. A quienes parece que también lo conocen según versiones no confirmadas, son los servicios de inteligencia. Y, pues, la gran pregunta es por qué evitar a Putin, o dejar que Pigosin haga su juego para agarrarlo con las manos en la masa. Todo esto son especulaciones políticas. Lo cierto es que ni la comandancia militar, ni la inteligencia militar, ni la inteligencia, ni el ex-KGB, ni el FSB, ni los oligarcas, se pusieron... Putin mantiene un control, si se quiere, relativo en este momento, de los factores de poder que el ambiente político, en el cual tiene los servicios de inteligencia desde su lado, porque él proviene de ese sector. En segundo lugar, es tradicionalmente conocido por poner a sectores, unos internacionales, teorías al respecto, pero maneja un poco esa dinámica de antagonizar entre diversos sectores para, de alguna manera, mantener el control de esa disputa, si posicionarse, si se quiere, como el mediador, pero que su juego no sea abiertamente cuestionado al interior de esta serie. Lo cierto es que es que es un desarrollo que va a tomar semanas, no va a tomar horas, y probablemente veamos algún recrudecimiento en las acciones de guerra en el marco de la contraofensiva ucraniana, que no está teniendo un gran éxito más allá de la recuperación de cierto territorio, pero responde bastante a una lógica de desgaste, más que de guerra, como la que le estamos observando nosotros, con lo cual, me parece que vamos a tener que esperar un par de semanas y tal vez más para ver cuáles sean los efectos reales de esto que ha ocurrido en Rusia, que es ciertamente inédito, y que, sí, pone en cuestión algunos ejes de poder de Putin, pero ¿sabés quién está más asustado, Andrés? Occidente está más asustado, porque, está bien, Putin no es un líder de los expresiones más popular en este momento en Occidente, pero quienes están detrás de Putin son inclusive peores que Putin, y el bien y peligro si quería hacer un golpe de Estado, no era uno de los blandos, era inclusive más duro que Putin, más putinista que Putin en los otros casos, o sea que, ¿hasta qué punto conviene que Rusia tenga un vacío de poder siendo que es uno de los países que tiene maletín nuclear y sin contar que con que alguno de los involucrados en este conflicto es discutible, hasta cierto punto algunos sectores están detrás por conocer a Rusia, los que están detrás de Putin, por lo cual, me parece que hoy por hoy en Occidente ven con cautela esta cuestión es bienvenida para Occidente, para el Norte, Mundial en particular este momento de debilidad y de zozobra en los estamentos alrededor de Putin, pero no creo que su poder esté hoy por hoy en cuestión al punto tal de que mañana o pasaban algunas semanas se ha retirado del poder. Creo que va a pasar otra cosa, van a haber un reacomodamiento de los factores de poder que sostienen a Putin. Bueno, Emilio, gracias como siempre y volvemos a charlar pronto, si llegará a haber novedades o si llega a pasar algo similar. Muchas gracias como siempre. Por favor, un abrazo grande para toda la gente de Allentia Santa Fe. Andrés, un abrazo grande y hasta cualquier momento. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo grande